A continuación, CENER. A continuación, ELIF. A continuación, AMAR A MUERTE. Ya regresamos con CENER. Ya regresamos con ELIF. Ya regresamos con AMAR A MUERTE. Esta semana en AMOR EN CONFLICTO. Él era mi hermano y solamente quise proteger el honor de mi familia. ¿Tiene eso algo de malo? Pero ¿quién protegerá el honor de esas mujeres de las que abuso? Por el momento, no existen pruebas que sustenten los cargos. Lo declaro inocente. Adelante, tenemos que festejar. Sí, por nuestro primer éxito en la corte. Por la libertad de Hyun Tzu. ¡Salud! ¡Salud! Cuando un criminal es exonerado, el juez, el fiscal y el abogado que lo liberó, todos son culpables. AMOR EN CONFLICTO. De lunes a viernes, por pasiones. Esta semana en CENER. ¿Estás loca o qué pasa? ¿Ah? ¿Una fiesta de compromiso, madre? Confía en mí. No habrá ningún problema. El tiempo termina esta noche. Tú escoge, cariño. ¿Quieres a tu familia por una noche conmigo? Abuela, ¿dónde estás? Abuela, 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 despierta. CENER se va a alterar, pero dejará de pensar en Selim para siempre después de esta noche. Entonces, será una noche maravillosa. Exactamente. CENER, lunes a viernes, por pasiones. ¿Qué pretenden? ¿Dónde se metieron, eh? Nadir, solo tranquilízate. ¿Y qué me vas a hacer si no lo hago? ¡Cálmate! Oigan, por favor, ya, ¿qué están haciendo? ¿Nos estás vendiendo por esa estúpida? Nadir, escucha, cuida lo que dices. Esta semana en Elif. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo? Estamos acudiendo y dejando todo muy limpio. ¿No te dije que no actúes como una sirvienta ni que juegues con esta niña? Tu dinero está listo, pero el dinero se quedó en la aduana, Baisel. Ese es el aduana. Elif, lunes a viernes, por pasiones. Esta semana en No Sueltes Mi Mano. ¿No crees que estás llevando esto muy lejos? No. Ellos empezaron, Vulcan. Se pasaron de la raya. Se han llevado a mi hija. Feride organiza una gala para celebrar lo de Damla y Arda. Te juro que me voy a desmayar. No se desmaye, señor Arda. Ya tendrá tiempo de hacerlo cuando todos los invitados lo vean. Él nunca me va a perdonar. Ahora es como si estuviera muerta para él. ¿De verdad no irás a la fiesta de Damla? No. El señor Varys prepara una sorpresa. ¿Sorpresa dices? No Sueltes Mi Mano, lunes a viernes, por pasiones. ¡Socorro! ¡Socorro, ladrón! ¡Socorro, ladrón! Esta semana en Orgullo y Pasión. Finalmente me enamoro de la mujer más increíble del mundo. Y descubro que mi jefe también la quiere. ¡Pueden desecharte ahora mismo! Emma, ¿qué estás haciendo aquí? No me puedes abandonar así, Jorge. Orgullo y Pasión, de lunes a viernes, por pasiones. Estás viendo CEMET. Estás viendo Amor en Conflicto. Estás viendo Elif. Estás viendo Amar a Muerte.